Más de 40 personas, entre dirigentes y actores sociales, se capacitan gracias a la Universidad de Los Lagos. La única universidad estatal de la región de Los Lagos imparte el Diplomado en Educación Sindical, a cargo del Departamento de Ciencias Sociales de la ULAGOS, a partir del proyecto Escuela de Formación Sindical Nuevos Líderes 2012, adjudicado ante la Subsecretaría del Trabajo. El Diplomado brinda formación orientada a generar y fortalecer las competencias para el ejercicio de roles como agentes de cambio a través de la implementación de una escuela sindical, considerando la generación de habilidades en materias como negociación colectiva, liderazgo, protección social, gestión y desarrollo de organizaciones, equidad de género y responsabilidad social. Se trata de 200 horas presenciales para abordar contenidos básicos, intermedios y de especialización, para quienes llevan menos de dos años en calidad de dirigentes sociales. Un esfuerzo que habla del interés de la Universidad de Los Lagos por seguir acercándose a las realidades y necesidades de la comunidad local, en este caso de Osorno, y una acción altamente valorada por quienes se benefician directamente de este diplomado. Excelente iniciativa de la Universidad que nos entrega herramientas a todos para negociar en forma más mejorada, por decirlo de alguna forma, con nuestras empresas. Nos beneficia tremendamente como dirigentes. Bueno, me encuentro, o sea, algo muy positivo para la formación de todo lo que estamos acá dirigiendo a algunos sindicatos, o empresas, y bueno, todo acá, el cuerpo docente que hay, que se yo, hasta el momento ya hubo una capacitación, que se yo, como dijera, muy transparente y cosas muy que desconocían. Es súper bueno, ya que nosotros casi todos los que estamos participando en el curso somos gente que tenemos menos de dos años de experiencia, nos va a ayudar bastante a mejorar nuestra calidad de vida de nuestros trabajadores, de subir de escalafón, ya que el Código del Trabajo contempla un sueldo base, y a través de la negociación mejorar el dinero, la parte económica que va a llegar a los trabajadores y también su salud. Los académicos Soraya Espinosa, Gustavo Torres y Ramón Vivanco, el ingeniero Freddy Bonfner y la abogada Vespilia Leiva conducen este proyecto, el que puede apreciarse de ser una nueva acción vinculante por parte de la Universidad de Los Lagos, de cara a lo que la sociedad le demanda en términos formativos. Escuela de Formación Sindical, Nuevos Líderes 2012. ¡Gracias!